Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Muy buenas noches y bendiciones para todos, queridos hermanos de Radio Natividad. Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hemos llegado al día 9 de esta gran novena a Nuestra Señora de la Consolación. Le damos gracias a ella por llevarnos de su mano durante estos nueve días, por ser esa madre hermosa, por ser la flor más hermosa de Tariva, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. ¡Qué hermosa eres, Madre! Gracias por tu humildad. Gracias por tenernos esos nueve días allí en tus brazos, allí en tus rodillas maternas, consolándonos, porque eso eres para nosotros. Esa madre amorosa, ese consuelo que siempre está en los momentos en que más la necesitamos. Sabemos que tú eres esa madre intercesora y medianera y que todas estas intenciones que tanto ustedes como están, que están allí, en el silencio, escuchándonos, así como nosotros que estamos aquí le hemos colocado para que sea ella la que se la lleve a su Hijo amado a los pies de la cruz, a ese Cristo amoroso del rostro sereno, el que peregrinamos, con el que peregrinamos también nueve días. Y después Él nos concedió el peregrinar con su Madre hermosa y bondadosa. Iniciemos entonces el final de esta novena, solamente por hoy, porque ella será siempre nuestra Reina amorosa todos los días. Recuerden, una salve es importante para ella, recitar una salve bien recitada y sobre todo en el Santo Rosario es para ella una rosa, un amor, una canción, algo que para nosotros es lo más maravillosa, el arma más poderosa. Iniciemos entonces con mucho amor, con mucha fe y con mucha devoción, sabiendo que ella nos espera mañana para peregrinar, para venerarla como ella se lo merece, esa Madre hermosa y bondadosa, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre amorosa, hoy vengo para que consueles mi corazón y el corazón de tantas personas que desean siempre que tú estés a nuestro lado, que tú estés cubriéndonos y protegiéndonos con tu velo maternal. Cúbrenos Madrecita, protege a mi hermanita, protégeles su salud, cuida a la Madrecita y a todos los enfermos. Te damos, Virgencita, toda la veneración y a tu Hijo, todo el honor y la gloria, a ese niño hermoso que llevas allí en tu mano, en tus brazos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día a nuestra Señora de la Consolación, María, camino seguro para ir a Cristo. La Sagrada Escritura trae el momento solemne de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz cuando nos entrega a María como Madre, como Madre nuestra, en la persona del apóstol San Juan. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al ver al discípulo que más quería, dijo a la Madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. No hay discusión alguna acerca de que Cristo nos conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Bernardo, gran apóstol de la devoción Mariana, dice, Si por María no has venido, Cristo, la primera gracia. Si por María no nos ha venido, Cristo, la primera gracia. Es deseo de Dios comunicarnos todas las demás gracias por conducto de María. El Papa Pío XII afirmaba, María estuvo en estrecha comunicación con Jesús durante más de 30 años. Su corazón fue el sagrario precioso donde guardó sus recuerdos y como madre amorosa la conoció en lo profundo de su ser. Por lo tanto, ella es la mejor guía para llegar a Jesús, hacerlo conocer y amar. El Papa Benedicto XV dice, el camino más corto, más fácil y más seguro para ir a Cristo es María. Qué hermoso ese camino, que no nos perdamos en ese camino, que siempre sea ese transitar, ese camino en el que siempre estemos junto a nuestra reina de la consolación. No cabe duda, Dios hace los caminos expéditos a los hombres, ha querido dejar un camino seguro y viable para llegar a Jesús. No tengamos un miedo de ir a la mano con María para llegar a Jesús. Ella, como madre amorosa, nos acompañará con inmenso amor y con mucho cariño. por intercesión de María, la madre de Dios, queremos hoy compartir con ustedes este testimonio, último testimonio que trae esta gran novena y deseo compartirlo con todos ustedes para que sientan y amen cada día más a esa madre del cielo, a esa madre del amor, a esa madre de la salud, a esa madre que es consuelo de todos. Se encontraba enfermo don Dionisio Velasco, vecino de la población de Pamplona, Colombia, quien había venido a la villa de Tariva a encontrarse con sus familiares. Los achaques de la vida y la larga jornada que tuvo que realizar le disminuyeron sus fuerzas y las enfermedades mal curadas hicieron cultivo en su cuerpo. ya bastante maltratado, los curanderos de aquel tiempo le habían desahuciado y los remedios no hacían efecto. Un día que amaneció en el largo corredor de su casa, compartiendo con sus amigos y familiares cercanos y les contó la ocurrencia que le acababa de llegar. quería visitar la imagencita de la Virgen de la Consolación en el lugar que había aparecido y realizar sus oraciones a esa bella señora que según le habían contado los vecinos era muy milagrosa. Los amigos y familiares aplaudieron la idea y a los pocos días se llevó a cabo la visita. a las plantas de la Virgen le suplicó con fervorosa oración su curación o al menos morir en santa paz auxiliado de los sacramentos de la iglesia. A los pocos días de aquella memorable visita comenzó a sentirse bien cuando las fuerzas perdidas le volvieron y todos se dieron gracias a Dios y a la Virgen de consolación por tan entrañable favor. Queridos hermanos todo lo mueve la fe. Si tenemos fe nuestra madre del cielo nos acaricia nos besa nos arrulla y todas las noches nos cuida y nos protege y nos vela nuestro sueño y ella hace que siempre tengamos ese espíritu de ella alegre gozoso de humildad por eso confiemos todo a nuestra madre a nuestra madre santísima y nuestra mamita maría nos dará todo eso que sólo ella nos sabe dar su consuelo y su amor amén peticiones amorosas a maría santísima nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre todos nosotros los pecadores para que con tu ayuda nos convirtamos vivamos la vida verdadera y nos salvemos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cobíjanos con tu manto maternal hoy cuando finalizamos con gozo y con mucho amor en el corazón y teniéndote junto a nosotros protégenos con tu manto maternal a todos los que están allí en sintonía siguiendo con silencio este día nueve de esta gran novena en tu honor en tu virgencita veneración como nuestra señora de la consolación cobíjanos a todos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad a todos los que nos piden oración cada día en el rezo del santo rosario a todos los que siempre desde la zona norte nos llaman pidiendo por todas sus intenciones por sus penas por todas esas necesidades que tiene a todos los de aquí de San Cristóbal de Tariva de Venezuela y del mundo entero cobíjanos virgencita bendita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendita seas mamita María bendito seas tú amado Jesús gracias mamita María por llevarnos al corazón de tu hijo amado y tenernos allí junto a él por estos nueve días y sabemos que siempre estará junto a nosotros y gracias a ustedes por su audiencia y compañía con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén amén jajajajajajajajajajujáaja Jajajajajajajaja protesta p tes as ajajajajajajajjajajajajajajajjajajajajajajajaj ajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Suscríbete!